¡Chau, chau, chau! ¡Hola gente! Bienvenidos a este pequeño canal, mi nombre es Kat y en este vídeo vamos con la última parte del centro cívico y nos queda faltando este cuarto que es el de la caja fuerte. Este tiene cuatro lotes y vamos a empezar por este que es el de 2.500 monedas. Como pueden ver en pantalla yo nomás tengo 234 monedas y les voy a enseñar cómo recolectar rápidamente esa cantidad que te pide todo el cuarto y bueno para esto necesitamos el invernadero, si no sabes o si aún no lo tienes completo acá arriba te dejo un vídeo que fue cuando lo completamos y cuando nosotros empezamos a optimizarlo que ahí les aconsejé que plantar en este. Bueno, aquí nosotros la vez pasada dejamos frutas milenarias que les enseñé cómo empezar a reproducir la semilla de fruta milenaria y barriles. También está la opción de la carambola pero esta vez quiero hacerlo solo con fruta milenaria porque para esta no necesitaremos ninguna inversión económica a diferencia de la carambola. Bueno, aquí como pueden ver arranqué varios frutos y los empecé a dejar en los barriles. Lo bueno de esta es que simplemente arrancan los frutos más no la planta. Ahora acá yo tenía otros barriles, ustedes si ya llegaron a este punto yo creo que ya tienen los recursos suficientes para ir creando suficientes barriles ya que esto es lo que va a disparar su economía también con otras herramientas o máquinas pero bueno en este caso ustedes si ya tienen el invernadero completo deberían tener suficientes barriles para que empiecen a crear vino. También ustedes pueden crear café o también ya pueden tener la envasadora y aprovechar las frutas que les dan los árboles del invernadero y del resto de la granja si tienen árboles frutales fuera y ahí pueden crear mermeladas. Bueno, ahora vamos a esperar a que este vino esté si ustedes tienen otras actividades en la granja que también les genere dinero lo pueden hacer pero en este caso yo les quiero enseñar cómo recolectar ese dinero solo con vino de fruta milenario. El vino que yo tenía era de frutas que recogía en las diferentes estaciones así que no eran frutas de la mayor calidad y aún así tuve un buen ingreso y bueno con este completamos dos lotes como recompensa tenemos un pastel de chocolate o pastel de popó y el segundo tenemos como recompensa al llenar el lote de 5.000 será 30 cajas de fertilizante deluxe. Luego de 7 días nuestro vino estará listo y con este vamos a venderlo y a ver cuánto obtenemos por cada una de esas botellas o en total cuántas. Y bueno, como pueden ver ya tenemos las botellas y por una botella normal podemos obtener hasta 1.650 y si esta es de una buena calidad, si ingresamos ahí frutas de buena calidad estaba subiendo desde 2.000 hasta 2.400. Y al venderla en la tienda de pierre como pueden ver obtenemos 34.650 monedas de oro y ver qué recompensas tiene. Para este lote nos falta el de 10.000 y como recompensa obtenemos un pararrayos. Cuando haya tormenta este empieza a generar electricidad y luego nos va a dejar una pila. Y para el de 25.000 obtenemos como recompensa un cristalario. Si ustedes le dejan a este cualquier cristal, quema o lo que sea, este lo va a reproducir. Y bueno, con esto terminamos ya por completo del centro cívico. Me parece que este es muy sencillo de completar si siguen este tip del vino de fruta milenaria. Y bueno, aquí salen los junimos, nos dan como una despedida y listo. Eso es todo, acabamos de completar el centro cívico. Recuerden que este cuarto de la caja fuerte tenía como recompensa la estación del autobús. Así que ustedes ya pueden viajar al desierto calico que allá van a encontrar el casino y la tiendita de Sandy. Y bueno, esta es la escena final del centro cívico. Si ustedes se acercan ahí, al día siguiente va a ocurrir esta escena. Todos los habitantes del pueblo están en este y están muy felices porque no lo habían visto en el estado en que había quedado. Y aquí prácticamente lo que hace el alcalde es agradecerte por tu labor y te da un reconocimiento. Luego de eso va a entrar nuestro amigo Morris, que es el de Mercajoja. Y bueno, ahí van a tener una breve discusión con Pierre. Y al final derrotamos a Mercajoja. Este se va del pueblo y pasa algo muy curioso con la tienda de Joja. Así que bueno, ustedes como van a poder ver a continuación, la tienda queda abandonada. Pero esa tienda después va a tener una sorpresa para nosotros en el juego. Así que estén atentos porque a eso también le voy a hacer un video. Y van a ver la recompensa que van a tener por el lote de Joja. Bueno, eso es todo por este video. Si les gustó no olviden darle like. Recuerden que es gratis. Y nos vemos en un próximo video. Chau. 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 Chau.